Trabajadores de la prensa recibieron la vacuna contra el COVID-19. La tarde de este jueves, periodistas y trabajadores de los medios de comunicación fueron inmunizados contra el COVID-19. Algunos señalaron que sienten alivio y tranquilidad, pero que no se debe bajar la guardia, ya que la vacuna es sólo preventiva y la población debe continuar asumiendo las medidas de bioseguridad. Recibió la primera dosis de la vacuna, ha sido bastante rápido, fluido. O sea, hay mucha gente, no sólo hemos venido trabajadores de la prensa, sino también hay gente en general que le corresponde por edad. Recibir la vacuna es una experiencia importante en el marco este de la lucha contra la muerte, de la lucha contra el virus, de la lucha por la salud de nuestro país y de nuestra ciudad. La vacunación es importante y esta debe llegar a todo el pueblo boliviano porque realmente lo necesita. Y agradezco porque a los periodistas nos hayan tomado en cuenta, periodistas que estamos en primera fila, así como otros, los médicos, las enfermeras, y sólo decir gracias por esta vacunación. Desde el inicio de la pandemia en Cochabamba han fallecido seis periodistas. Desde la Federación Departamental de Trabajadores de la Prensa de Cochabamba, se dio detalles sobre la cantidad de fallecidos, personas contagiadas y casos sospechosos dentro de los miembros de la prensa. Y como esta acción ayudará a inmunizar a un sector que realiza su labor en medio de los hospitales, centros de salud y en las calles. Los trabajadores de la prensa, para que todos podamos entender un poco, estamos desde el 21 de marzo del año pasado, día que comenzó la cuarentena rígida, en las calles de Cochabamba. Muchos de los compañeros en bicicletas de Quillacoyo, Sacaba, Cipecipe, Colcapirua, y muchos periodistas a pie, porque no había transporte. Muchos de ellos además se enfermaron. En Cochabamba tenemos 145 positivos, seis periodistas fallecidos y más de 300 casos sospechosos.